Mi proceder se los diré Soy de los llanos, me llamo Manuel Toco verde para aprender Matan a un hijo y matas por placer Los pepené y me las cobré Comieron plomo los que no arañé Por solo él cienes levanté Según mi suma mis restas perdé Soy hombre fiel para el cartel Y tengo olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé junto a Javier Aprendí de hombres y así te veré Cayó Javier y el puesto agarré Somos dos trenes por el mismo riel No quieran ver cuánto es el poder Ya ven que trenes lo tiene, vete Así suena Ponte blindado y eco Straight from the back Paso que dan es paso de más Mis enemigos conmigo se van Hoy amistad Hoy amistad, si hay amistad Porque de frente soy cliente de mar Y hace afiliarte en un arsenal También la daga que trae un rival Desde el penal me la hizo llegar Gracias Vicente presente de más Para tomar los días se van Corren las bandas, mando traer más Puedo aguantar siete días no más Dos pa' dormir y ando al mil pa' chambear Sobra lugar para montar Soy de sombrero ranchero de hablar Hay que espoliar para retar La gozabe a cualquier animal